Una alerta epidemiológica nacional con búsqueda activa de casos fue emitida por el Ministerio de Salud ante el brote de intoxicación asociado al consumo de claren contaminado con metanol en la provincia de Elías Piña que ha provocado la muerte de 12 dominicanos de un total de 33 afectados detectados hasta el momento. Así lo ratificó el doctor Ramón Morissetti, director provincial Duarte de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública ha dado una alerta epidemiológica para todo el país en cuanto a lo primero no consumir bebidas de esas que son, diríamos, artesanales que son hechas sin ningún control, sin ningún rigor científico, simplemente fabricadas en cualquier patio y hay un refrán que dice que lo barato sale caro. Realmente estas bebidas son producidas y mezclan sustancias que realmente no son buenas para la salud. Se está hablando del metanol, del alcohol etílico que hicieron mezcla para la producción del claren. Sabemos que el claren se consume por muchos años, pero lamentablemente en este momento produjo varias muertes. Entonces lo ideal es no tomar ninguna bebida que no sea manufacturada por industria reconocida. ENTN, Robinson Polanco